Somos la familia Sánchez Marín y os presentamos una receta de pollo al curry con manzana y leche de coco acompañado de quinoa. Una receta sana, llena de propiedades y vitaminas para toda la familia. Para hacer la quinoa vamos a necesitar un poco de sal, de quinoa, de ajo y la quinoa. Y para hacer el pollo necesitamos un kilo de pollo, 200 gramos de tomate triturado, una cebolla picada, tres manzanas golden, un poco de azafrán, dos cucharadas soperas de curry, una hoja de laurel y un poco de sal. Es importante lavar siempre bien la quinoa con mucho rojo de agua fría para que la espuma vaya saliendo. Para hacer la quinoa echamos un poco de ajo picado, aceite, esperamos a que se duele un poco, bajamos el fuego, añadimos la quinoa y triple cantidad de agua que de quinoa. Como he echado un vaso de quinoa echamos tres de agua. Un poquito de sal, esperamos a que se consuma el agua. Mientras se hace la quinoa partimos el pollo en trocitos. Y reservamos. Y ya me en plan peló las manzanas. Venga, le quitamos el corazón para luego poder cortarlo en láminas. Partimos en láminas las manzanas. Echamos el azúcar en la sartén. Y sofreímos el ajo. Cuando la cebolla esté dorada, le echamos el tomate. Y la manzana. Está todo bien hecho. Vamos a echar todo, menos el zumo de limón y el pollo. Hemos echado la sal y la pimienta, el azafrán y ahora vamos a echar la hoja de laurel, el curry y la leche de coco. Y removemos bien. Voy a hacer el zumo de limón. Y echamos el zumo de limón. Para terminar, el pollo. Y aquí tenéis nuestra receta de pollo al curry con manzana y leche de coco.